¡Es John Classic, baby! ¿Qué tal mi gente? Les saluda a John Classic por fin aquí haciendo contenido para ustedes. Tenía siglo que no subía nada a mis redes sociales y por fin me decidí porque me encanta demasiado la música. No puedo dejarla y tengo que hacer contenido para ustedes para que ustedes me sigan apoyando. Para los que no me conocen, yo fui parte de un grupo que se llamaba Marcy Place, un grupo de bachata. En el 2009 fuimos apadrinados por el rey de reggaetón, Don Omar. También fuimos nominados a premio Billboards, premio Lo Nuestro, premios MTV3 Award con esta canción. Esa canción tuve la dicha de producir y componer junto a Lenny Santos de Aventura. Hicimos canciones con Missini Yandel, Héctor Acosta, Divino, entre otros. Anyway, yo sigo como solista, sigo lanzando música. Así que pendiente, mi gente, John Classic. Muchísimas gracias por su apoyo. Let's do it. Gracias. Gracias.